Ya se la saben Saluden en chat De la concha de tu hermana La muy perro Bienvenidos a esta nueva sección llamada Ábreme esta ¿Alá? ¿Loco chon? ¿Loco chon? Tengo una edición excelente porque hoy Vamos a buscar oro Hoy recuperaremos el oro y no de España Compré un montón de cajas de Minecraft Técnicamente si es de España Compré distintas cajas de Minecraft En donde hay arena, slime, figuritas Un creeper, un pollo, un zombie Un enderman, un piglin Un Alex Un Steve, un Steve dorado Gracias a un meme Yo ya no puedo ver al piglin Sin ver a una chica anime Con dos ojitos aquí y un gorrito Un Alex Un Steve, un Steve dorado Y más cositas Y un hombre de nieve El día de hoy vamos a abrir 12 de estas cajas En las cuales me puede tocar dos cosas épicas La primera Un totem Y una golden app La cosa es que este totem Y este golden app Están acá Son de oro de verdad Vamos a abrir Todas y cada una de ellas ¿Entendido? Entendido Y si no vienes te hago así Así que bueno Suscríbete Yeah Amigos yo quiero uno de esos Aquí lo tenemos Vean Que bonito Que fachero Que fachero A la primera No te la creo Que pacha Que me tocó en el cofre Porque todavía falta un cofre Lo voy a abrir Y ustedes lo van a ver Yo no lo voy a ver A la una A las dos o a las tres Puta no Si vimos un montón Una espada Una espada La espada La espada normal Ok ¿Alguno de ustedes Ha comprado uno de esos? Me vengo acá Y le coloco Su espada Al Vale Ok Jamás imaginé Que me saldría primero Vale ¿Qué quieren abrir? ¿Uno normal O uno de cueva? Ahora De cueva Abramos el de cueva Ese es el de cueva Abrimos este No 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 Bloque de nieve Tenemos un bloque de nieve Ok Acá nos toca Ah un bloque de nieve Creo What the fuck Hermano Pala de diamante Y nada Y tenemos el bloque de Bloque de nieve La de piedra con nieve encima Bloque de nieve con piedra Alá Y sale esto Ok A ver Alá Hola Ay que cool Amigos yo quiero eso Yo quiero eso Yo quiero el cubito de minecraft Esto es slime Hola ¿Qué pasó? Y no te Ah no Es nieve Vean Es como semen Vean Es un bloque de Tipo gelatina Como nieve No te creo Es cum Tenemos a Alex Armando a Alex Y 10 subs Papu Vale Y que ahora si vean Ok Tenemos Alex y Steve Amigo Nice La número 2 Ah la 3 Amigo Yo quiero uno de esos Estoy muy celosa Ahora mismo Quiero uno de esos Como de tierra Uno Dos Tres Pa 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 Roto Lo voy a Vaciar todo Y ustedes van a ver Un puertito Ah Cerro Un saludo Un saludo No Siri cuesta caro ¿Cuánto cuesta? Que bonito Miren Ah Es un ser bonito Toma Ok Si se hace una wishlist No amigos Me da pena que me compren cosas Nunca haría una wishlist Oh por dios Épico Mp 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 Ok Hagámoslo épico ¿Quieren? A ver ¿Hola? A ver ¿Cuánto cuestan? Que hueón lo tiró A ver Ok Esto es slime Esto de verdad es slime Ustedes veanlo Yo te lo voy a ver Oh la bestia Ah Viene cumiado Ah Viene cumiado Me tocó un calamar Ah Me ha cumiado Ah Uigan Que me toque una gap Ah Pesa Este pesa Este What 3 2 1 No jodas que no me tocó nada Que pendejos Oh Diamante Un lobita Pero de plástico Pero es diamante Calamar No Viene con cumiado El logo Pam 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 Las alertas, amigos Perdonen si no sale 278, 600 3, 2, 1 Viene cumeado Viene cumeado Alguien le metió Alguien le metió el pito al ese No, están bien caros No, gracias Mejor así me quedo Listo, lo tenemos Está bonito, vean Está horrible, pero el cofre tiene ¿Eso qué es? Ah, eso es lo de lava ¡Tiene un pótem! ¡No puede ser! Gracias por ver este video Suscríbete, dale like, comenta hacia arriba Ah, lo bestia, también viene cumeado ¡No puede ser! ¡Salió cumeado! Ah, bueno ¡Hermano! ¡No puedo! ¡Es real! ¡Pesa! ¡Lo cambia todo! Este es el oro Número 11,822 ¡Hermano! ¡Tengo la maldita manzana De oro! ¡Ah, yo pensé que era el S! ¡Hermano! ¡Tengo oro real! ¡Tengo oro real, loco! ¡Qué hot! Eso está bien Vale, oro real, loco ¡Maldita sea! ¡What the fuck! ¿Se imaginan que aquí me toque el tótem de oro? ¡Hala! ¿Oro real, chavales? ¿Cómo cuánto valdrá uno de eso de oro? ¡Presenta los bonitos de planes contra zombies! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me tocó la araña! ¡Qué hot! ¡Emi Hawkins! ¡Méranla, qué bonita! Si a mí me llegara a salir la araña, así me gustaría regalársela a mi cookies ¡Ah, está bien bonita! Ahora en el cofre ¿Qué había en el cofre? ¡Un, dos, tres! El tramo, doce millones ¡Namá! ¡Es oro real! ¿Qué pensaban? ¿Tótem? ¡Ah, me tocó ojo de araña! ¡Esto! ¡Ok! No creo que valga dos mil pesos No, no creo Un poquito menos El oro está como en veinte pesos Un dólar El gramo ¡Hala, bestia! ¡Ay, yo siento! Ok, bueno, perdón por no darte el protagonismo que mereces ¡Steve con armadura roja! ¡Amigo, qué bonito! ¡Ah, la está bien culera! Ok, ¿en el cofre qué hay? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¿Qué hay en el cofre? ¡Me tocó una antorcha! ¡Ah! ¡Hijo de fruta! Abríme otra caja de las cuevas ¡El gramo puro está a más de mil pesos! ¡Ah, lo bestia! ¡La oveja! ¡La oveja! ¡Nice! ¡Qué bien! La última De las raras ¡Uy! ¡Uy! Y aquí es la última oportunidad De volver a encontrar nuestro ajolote Dos puntos UB El que la te cuesta 10 mil dólares Dice no, mamá ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡Ah, está cumiado de nuevo! ¡Ew! ¡Ew! ¡Está cumiado! ¡Está cumiado! ¡Está cumiado! ¡No! ¡No! Un maldito Un muñeco venido ¡Mmm! ¡Está bonito! Y unas elites arena cofre no tengo ensayquia no no una antorcha no el coche ya te gastaste toda tu suerte ahorita ¿por qué le ponen la música a Dol Rewind? no no viene no pepepe me siento decepcionado de no haber encontrado algo mejor pero no me quejo el pollo no está tan mal había un culero, la mufo desplieguense cabrones a ver a ver a ver esa ok, un bloque de magma no oye, está excelente está muy bueno y la espada, ¿no? la espada de Nelly pero vean, loco lo cumplimos lo cumplimos a ver recopilación de todo lo que tenemos vale resumen de lo que tenemos tenemos Alex con un arco tenemos un cerdo un calamar un stiff con antorcha un rider con oro real oro real encontramos oro el verdadero encontramos oro tenemos oro real acá un stiff de diamante oro tenemos una araña tenemos una oveja dorada tenemos un pollo otro yo también hubiera abierto primero las normales y ya después las esta muñeca de nieve me gustó me gustó está cool gracias fue un time yo la empresa ahí está